Quería compartir mi experiencia utilizando la eBlackboard Univex y la verdad es la primera vez que me he enfrentado a dar autocencia con una tecnología tan desarrollada como esta y la verdad es que estamos completamente impresionados. Para nosotros como profesores también es un reto poder utilizar esta tecnología que nos permite tener integrada la pizarra con una pantalla interior con pizarras laterales y nos permite ser mucho más productivos, más colaborativos, integrar más, hacerlo todo mucho más visual. Si tuviera que definir cuál es la experiencia sería ¡Wow! Voy a mostrar la sala en la que tenemos esta nueva eBlackboard gracias a nuestros colaboradores de Univex en nuestro Univex Room. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.